Hola a todos, soy E, y hoy nos sumergimos en la mente brillante y a menudo polémica de Truman Capote. Este año se cumple el cuadragésimo aniversario de su muerte, y qué mejor manera de recordarlo que explorando algunas de sus frases más perspicaces, provocadoras y, a veces, seamos honestos, un poco oscuras. Desde desayuno en Tiffany's hasta la innovadora novela de crimen real, A Sangre Fría, su trabajo continúa fascinando y desafiando a los lectores décadas después. Tenía esta forma de jugar con las palabras, esta extraña habilidad para capturar las complejidades de la naturaleza humana, a menudo con una pizca de ingenio mordaz. Así que, en este video, vamos a hacer un viaje a través de 20 de mis frases favoritas de Truman Capote. ¡Comencemos! Que algo sea cierto no significa que sea conveniente, ni en la vida ni en el arte, piénsalo. ¿Con qué frecuencia evitamos la verdad porque es más fácil, menos complicado? Y Capote, él, lo entiende totalmente. Pero también nos desafía a considerar el costo de esa conveniencia, especialmente en el arte. ¿Puede el arte ser realmente grandioso si evita las verdades difíciles e incómodas? La vida es una buena obra de teatro con un tercer acto mal escrito. Vale, esta es clásica de Capote, ¿verdad? Ingeniosa, un poco oscura, pero también extrañamente profunda. Está comparando la vida con una obra de teatro, lo que es interesante porque el propio Capote era un maestro narrador. Pero el tercer acto, el final, ahí es donde las cosas se ponen difíciles, impredecibles. Es como si dijera que podemos planear, podemos ensayar, pero al final, la vida nos lanza bolas curvas. El amor es una cadena de amor. Pues la naturaleza es una cadena de vida. Muy bien, vamos a ponernos un poco filosóficos. Esta frase siempre me hace pensar en la interconexión de todo. Capote vincula el amor con la naturaleza, con esta cadena continua de la vida. Es como si dijera que el amor no es solo un sentimiento, es una fuerza que nos conecta, que nos une a los demás y al mundo natural. Es imposible que un hombre que goza de libertad, imagine lo que representa estar privado de ella. Esta es poderosa y habla de las propias experiencias de Capote como hombre gay, que vivía en una época en la que eso no era precisamente aceptado. Es fácil dar la libertad por sentada hasta que has experimentado su ausencia. E incluso entonces, ¿podemos realmente entender lo que es que te nieguen algo tan fundamental? Una conversación es un diálogo, no un monólogo. Por eso hay tan pocas buenas conversaciones, porque dos conversadores buenos rara vez se reúnen. ¿Con qué frecuencia nos encontramos atrapados en conversaciones que en realidad son solo dos personas esperando su turno para hablar? Capote nos recuerda que la verdadera conversación es una calle de doble sentido, un baile entre iguales. ¿Y encontrar una pareja que realmente pueda bailar tango con nosotros intelectualmente? Eso sí que es raro. Las palabras me han salvado siempre de la tristeza. Esta frase es profundamente personal y nos da una idea de la propia relación de Capote con la escritura. Para él, las palabras no eran solo una profesión, eran un salvavidas, un refugio de las tormentas de la vida. Y creo que muchos de los que amamos leer y escribir podemos identificarnos con eso. Hay un cierto consuelo, una comodidad que viene de perderse en las palabras. Todas las personas tienen la disposición de trabajar creativamente. Lo que sucede es que la mayoría jamás lo nota. Capote creía que todo el mundo tiene potencial creativo, que está dentro de todos nosotros. El problema es que a menudo dudamos de nosotros mismos, dejamos que el miedo y la inseguridad nos frenen. Pero, ¿y si abrazáramos esa chispa creativa que llevamos dentro? ¿Qué podríamos llegar a conseguir? Todo fracaso es condimento que da sabor al éxito. Esta es buena para recordarla. Especialmente cuando nos enfrentamos a reveses y decepciones. Capote veía el fracaso no como lo opuesto al éxito, sino como un ingrediente esencial. Es la especia que da a nuestros logros profundidad y significado. Sin fracaso, el éxito sería insípido, ¿no creen? Mis ambiciones más firmes giran todavía alrededor de los cuentos. Con ellos me inicié en el arte de escribir. Esta frase habla del amor perdurable de Capote por la narración. Desde muy joven se sintió atraído por el poder de las historias, por su capacidad de transportarnos, de hacernos sentir, de desafiar nuestras perspectivas. Y esa pasión es evidente en toda su obra. Es fácil no hacer caso de la lluvia si se posee un impermeable. La vida nos va a plantear retos, va a llover en nuestro desfile, pero es la forma en que nos preparamos para esos retos, los impermeables metafóricos con los que nos equipamos, lo que determina lo bien que resistimos la tormenta. La amistad es una ocupación a tiempo completo, si realmente ese alguien es tu amigo. Por eso no se puede tener muchos amigos, no habría tiempo para todos. En un mundo obsesionado con las redes sociales y las conexiones superficiales, Capote nos recuerda que la verdadera amistad requiere tiempo, esfuerzo y mucho corazón. Y tal vez esté bien tener un círculo pequeño de amigos, siempre y cuando esas amistades sean genuinas y profundas. Más lágrimas se derraman por las plegarias respondidas que por las no respondidas. Nos hace pensar en todas las veces que hemos deseado algo, solo para darnos cuenta, después de que no era lo que realmente queríamos o necesitábamos. A veces las cosas que creemos querer pueden en realidad traernos más dolor que alegría. La disciplina es la parte más importante del éxito. Capote, a pesar de su enorme personalidad, comprendía la importancia del trabajo duro, la dedicación y la constancia. El éxito, en cualquier campo, requiere disciplina y Capote vivía según ese principio. Todo buen escritor comienza con un nido de víbora de críticas negativas, como me pasó a mí. El rechazo y las críticas forman parte del proceso. El propio Capote se enfrentó a un buen número de críticas negativas, pero nunca dejó que silenciaran su voz. Siguió escribiendo, perfeccionando su oficio y finalmente logró el éxito que se merecía. Así que no te rindas, sigue escribiendo. Antes de negar con la cabeza, asegúrate de que la tienes. Es un recordatorio para pensar antes de hablar, para considerar todos los lados de un asunto antes de formarse una opinión. En nuestra era de reacciones instantáneas e indignación en las redes sociales, las palabras de Capote son más relevantes que nunca. Claro que la imaginación siempre puede abrir cualquier puerta, girar la llave y dejar paso al terror. Puede ser una fuente de gran creatividad y maravilla, pero también puede llevarnos por caminos oscuros y retorcidos. Capote, el maestro del suspense, lo sabía muy bien. Enemigo suyo era todo aquel que fuese lo que él hubiera querido ser o que tuviese algo que él hubiese querido hacer. La envidia es una emoción poderosa y puede llevarnos a hacer cosas bastante malas. Capote lo entendía y no tenía miedo de explorar el lado oscuro de la ambición. Nada es tan común como creer que los demás tienen parte de culpa de nuestros fracasos. Es fácil culpar a los demás de nuestros defectos, pero el verdadero crecimiento viene de asumir la responsabilidad de nuestros actos y decisiones. Capote nos desafía a mirar hacia nuestro interior y a reconocer nuestros errores. Es mejor mirar hacia el cielo que vivir en él. Si bien es importante tener aspiraciones y sueños, es igualmente importante mantener los pies en la tierra. La verdadera plenitud viene de encontrar la alegría en el momento presente, de apreciar la belleza de lo cotidiano. Ahí lo tienen, 20 de las frases más perspicaces, que invitan a la reflexión y a veces, sí, un poco oscuras, del único Truman Capote. Sus palabras siguen resonando entre los lectores décadas después de su muerte. Desafió las convenciones, traspasó fronteras y dejó una huella imborrable en el mundo de la literatura. Si no han leído su obra, les recomiendo encarecidamente que lo hagan. Y si lo han hecho, háganme saber lo que piensan de Capote y sus palabras en los comentarios de abajo. Hasta la próxima. Sigan explorando, sigan cuestionando y sigan pasando esas páginas.